En Azua, donde gran consternación en el sector Quisqueya, esta provincia, por la muerte de una niña de dos años ahogada en un tanque de agua. Ya en menos de una semana, dos infantes se han ahogado en esta localidad. Johan Sinova nos amplía. La víctima es Rosani Galván, de dos años de edad, quien según su madre estaban juntas y al momento de separarse por poco tiempo, la encontró ahogada en un tanque de agua. Dijo que la niña no acostumbraba a bañarse en ese tanque, que estaba ubicado en el patio. Sí, yo tuve todo el tiempo, sí. No, descuido de mi hija. Yo la llamaba y me dijeron, no mami, yo estoy aquí. Me soba. No la bañaba, yo ya nunca acostumbraba. Ayer fue que ella le dio a meterse ahí, pero ella no estaba acostumbada. Manifestaron que en el sector el Quisqueya están muy concernados, ya que Rosani era muy cariñosa con todos. Ella está muy desconcertado con eso, porque todo el mundo la quería. Esa era la niña de todo el mundo. Allá todo el mundo la cuidaba y siempre estaba la gente pendiente a ella, porque ella de que veía a su gente de una vela iba encima. Cuando yo me iba a trabajar, que yo pasaba por allá, me decía, tía, llévame. Y yo le decía, yo no te puedo llevar, mija, porque me iré muy temprano. Johan Sinova, Informativos Teleantillas.